Alberto, ¿ya están los caballos aquí en Panamá? Exacto, ya tienen una semana de táctil, ya han venido varias personas a verlo, no hay mejor propaganda que la propaganda de boca, en el sentido de que se han llevado muy buena impresión las personas que han venido. Por circunstancias ajenas a nuestra capacidad, y desafortunadamente el mal clima que ha tenido Panamá afectó mucho a la agricultura, y esto nos obligó a traer mucha materia prima de afuera, y no hay mal que por bien no venga, porque traímos alfalfa, traímos harina, alfalfa traímos avena, traímos soya, traímos trigo, y eso ha ayudado increíble a esta generación, y lo van a ver con sus propios ojos, el desarrollo óseo, el desarrollo muscular, el tamaño, y estamos entrando en octubre y estos caballos tienen el físico que tenían antes en diciembre, impresionante, es una camada de red, tenemos Jayantismo, Jayantismo fue el líder, Padrillo, en Canadá su primer año, segundo después, quinto cuando lo compramos. Este año, ¿qué esperan, o qué puede la gente esperar de los productos de ahora se repone? Bueno, mira, tenemos representación de caballos nacidos y criados en Cerro Punta, en el Caribe, en el Quisín Afro, tenemos tres yeguas en el confraternidad de hembras que trataban de pacificar, primero, segundo y tercero, tenemos a Beatriz, que está invicta, llamadora de la triple corona, de Dama, en el Dama tenemos dos yeguas, o tres yeguas, ahora nos falta velocidad. Bueno, en el doble espinoza, digamos, segundo, hubo caballos nacidos y criados en el Ara, un hijo de Ron Ponder, criado por el doctor Miguel Gutiérrez, pero nacido y criado en el Ara Cerro Punta. O sea, que Cerro Punta tradicionalmente ha tenido una tremenda representación en la serie del Caribe, y es el mayor ganador de carreras en la serie del Caribe. En términos numéricos, esta vez tiene más hijos de Giant Gizmo, ¿no? Bueno, hay nueve en Giant Gizmo, hay más de Smart DNA. Si yo quiero como un caballo de Ara Cerro Punta, actualmente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, inscríbete en el website de daraceropunta.com, ahí te presentan en línea, y ahí vas viendo cómo va viviendo el caballo que te interesa a ti, y tú vas pujando en línea. Ahora, el año pasado fue un éxito en el sentido de que la gente vino aquí mismo, veían los caballos aquí, y aquí había personas que le aceptaban los vivos como si fueran en vivo. Aquí mismo la muchacha en la computadora le decía, tengo 10, dame 11, dame 10. Era como si estuvieras en vivo. Eso es el Banco de Líneas. La Banca de Líneas resultó en Chile durante el COVID. A nosotros hemos promediado muy bien, por eso que los directores del Ara han decidido seguir en el Banco de Líneas. Bueno, esa es la forma. Siempre hay algunos productos que llaman más la atención, ¿no? Que a la gente que viene les agrada, alas también los ve. En esta camada, que son creo que 34, ¿cuáles serían las estrellas de esta subasta subucción? Bueno, en los machos, el hijo es encontrado por la línea materna, ¿no? El indiano es encontrado. Hay unos gallos tapados. En esto me refiero a productos de, primeros productos de yeguas madre, que fueron buenas en las pistas. Y que increíble, han traído buenos físicos. En la hembra está la hija de Peregrina. No, también está mal, es interesante. Hay como 5 o 6 pozos machos que sobre están. En la hembra está la hija de Peregrina, como te dije. Vida Noble, se ve muy bien. En fin, hay otra. Tienen que venir a ver.